Buenos días, ¿cómo estáis gente? Partida en canal, yo creo que es mi mapa favorito, estoy ahí, estoy dudoso Pero bueno, os dejo esta partida en canal, como veis estamos haciendo el bite, ya sabéis que solemos fakear este punto Nos defendemos aquí abajo, vaya, y en el fondo les hacemos creer que estamos arriba Y bueno, creo que en este caso salía mal la jugada, si no recuerdo mal, pero bueno, un poquito de spoiler Y nada, os dejo con la partida que es de estas que te deja el ano así como apretado, de lo tensas que son Así que nada, espero que nadie vaya mal al baño por mi culpa, hala, disfrutad el game Uy, han metido para que un dron sola Sí, sí, porque yo pillé otro, vete, vete, mejor, vete, vete Voy a hacer como que me voy para acá, lo que pasa es que igual entran por ahí No, te están disparando desde... Han roto la... han roto o boto la hatch Han roto o boto la hatch Están arriba, están arriba, tienen Kali, hostia, la hatch está fuera de main Eso ha sido un problema Claro, es que esa es la que me estaba... A ver si le puedo meterse 4 por abajo rápido A ver, tengo camp Está ahí, igual le puedo hacer el run out Espera Sí, está ahí fuera, sí Se ha metido No, no, está en Rapper, se va para arriba, de puta madre, de puta madre Sí, vale, es aborto Encontró la bomba No, eso no Tenemos un problema Eh, escaleras rojas, Kali Baja ya Bajando Dentro de aún, tío Nada, salto Mira que la he estado oyendo, me la he jugado, que flipas ¿Qué? No se muere ¿Debajo, no? ¿Me voy? Sí, sí Han pillado la bomba Hay unas maquetas, eh Ay, que tengo a alguien por aquí Muy buena Ay, mi madre Espérate Tengo miedo Hay una o nada, ¿vale? Te digo, Zora Ahí, ahí Anda, sigue, sigue ¿Vale? Vuelvete, Isa, vuélvete Sí, o... Ah, no, creí que voy a salir Si no oyes a nadie, vuélvete ¿Me vuelve a dónde? A punto, a punto A bombas reales Solo está vivo uno de los atacantes Buena, tío Buena, amor Qué buena, tío Se me ha salido el lado tóxico Se me ha salido el lado tóxico 10 segundos 5 segundos Hacen rape Ah, Tacher Uno de vida, loco Hostia Me dio un turdón Fue uno de vida el Tacher Tierra de tu guarda, tío Ventana de printer Se atriquea, se atriquea Eh, eh, amarilla ya Escalera de amarilla Voy a morir, ¿verdad? Si te ha pulsado en printer Recidme Tengo un C4 ahí Déjale avanzar, Rikers Déjale avanzar Está detrás de la caja, eh Pétalo, pétalo Es que está ahí el C4, eh Ah, en la ventana Vale, vale Pues te digo, si quieres Te digo yo, te digo yo Prepárate Joder Joder, hay dos tíos, pero Te tiró Tacher en el C4 En la ventana, padre Joder, pétalo Si, tío Aguanta, amor, aguanta Detrás de la caja Sabe que el mute está donde está Que cojones No, no, esa es buena Bueno, esa es buena Quítatelo, quítatelo Cojones, que susto ¿Uno roja? Hostia No lo veo No había info por la llamada Se mete el plan El último agente aliado en pie Hostia Está loco Yo perdí mi cuenta en el C4 y ya no volví Es que ahora se sube muy rápido O sea, muy muy rápido Han hecho que en el juego se vaya todo a hostia Tío ¿Qué broma es esta? Ahí va Arriba es Están droneando por radio Por aquí arriba, ¿vale? No sé si han roto la puerta De las escaleras La necesito abajo a alguien si quieres Puede ser Pues al final hay gente arriba En serio Tengo uno aquí a mi derecha Un Z justo Justo en la escalera Ha roto la cámara, ¿vale? En la E Voy por escaleras ¿Qué teméis? No, 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 no ¿Qué teméis? Fuera de... Ah, aborto, tío Porque me están haciendo rappel y todo Le regalo la posi Ha subido una arriba Calma, estoy aquí yo ¿Puedo tirar otra persona? Corta la taquilla Siente que estaba arriba Lo meto a punto No sé que le han roto, pero... Nada, mira hacia arriba Joder La IQ, uno de vida, loco Tengo escaleras de calla Tengo drone, el hatch Mira es... Mira a mí, esto Van a pushar corriendo, eh Y hay pinchos, eh La IQ, si se come pinchos Se queda injured, creo Venga, venga, va Ha dropeado hatch Cuidado, baño Solo tienen que pachearlo No se pueden tirar la piña así Metiendo mirilla en el aire Quedan cinco segundos Venga, de izquierda Venga, de izquierda Rápido Venga, de izquierda Venga, de izquierda A la derecha No te creo Misión fracasada Estaba a la derecha Tío, unos weys agro, cabrones Tres para dos Y quedan quince segundos Vayan a su posición Y desactivenla Ponen la mira como mirando para el... Sí, sí, las dos mirando Una mirando para uno Otra mirando para el bicho Un pepazo de las por abajo Y chao, ¿no? Tienen rotación en verde O sea, que tú con la Kali Te lo follas, eh Hay dos en verde ahora mismo A mí igual Voy Asillo de mapas Otro en verde, eh No sé, estaba en... Nada, en punto Bueno, pues otra vez que le doy no cuenta Estoy un poco hasta la polla de eso, eh Vale, bridge está abierto Hay uno en rojas El dock verde a mí igual lo matas, eh Le he dado Le vuelvo a dar No se mueve, no sé por qué Lesión rojas Se me ha piqueado ¿Para qué da que hace ese dock? Escúchame, Elvis Te voy a dejar un drone Escúchame Te voy a dejar un drone Abajo de verde Míramelo En la mira Mírame ese drone, eh Tengo Una en roja Mira, roja, hacia el otro A la izquierda, en punto En punto de las mesas La mira en bomba Tío, le fallo, tío No, te va a matar desde la mira Uf, buena Tenemos bomba de A asegurado Podéis ir para verdes, eh Podéis rotar a verdes, chicos Por verde os lacéis Está todo limpio Mira, printer Mirando printer El otro te puse al bridge, vale En el bridge En la sala del bridge ¿Qué hago? Corto, que no cruce Ya está Sí, cortale, cortale No, no, por ventana de verde Maestro Está cortado Sí, sí Está poniendo pinchos Pero está cortado, eh Puedes entrar a plantar Con cuidado Que no te coja de lado Esa es Se me ha cruzado 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 Puerta, puerta, puerta Puerta, puerta Puerta, puerta Pero si vuelve a disparar Oye, ¿qué pasa hoy, tío? Yo no he visto la bala Hermano O sea, mi pantalla se ha visto Mira, mira ¿Cómo salen las putas balas? Le he sudado a los cojones, tío Yo, bueno, con Rainbow ya Porque son muchos años Pero yo con los shooters Ya soy así Yo juego ahora shooters Me los instalo Que me da un fallo de este estilo Cojo, lo cierro, lo desinstalo Y chao Yo ya no me rayo Pero hay un montón de putos shooters Que funcionan bien No me voy a estar rayando Por uno que funciona mal Si no saben hacer un juego Lo quito, ya está Que aprendan Si, el Capcom Si, es un Capcom Hay un escopo dentro del puto 10 segundos para la inserción Aronia arriba El Capcom ha puesto La mayoría de 5 segundos El escopo se ha lo llevado Se habrá escondido Si, se habrá escondido Por ahí Porque lo acaba de mover ahora Si, se acaba de ir Se escondió a tomar por culo En mapa O algo de eso Respawn en pasarela Igual hace respawn Eh, no Está justo ahora en amarillas El escopo Bueno, se acaba de poner una esa Pero Se queda Capcom Se recibe en un Uno pegado a la derecha Aquí estaba el lesión Tengo el lesión En la puerta de la bomba Hay que recuperar el Cedax Estoy droneando por arriba Lo daño ahora mismo limpio, ¿vale? Espérate No corramos tanto más Tienes uno aquí en puerta de duchas Y otra nada, ¿vale? Puerta de duchas Ahí más o menos Me deja Inju Sin asomarme La Aruni está arriba Aruni por radio Se mete Se acaba de meter a cuarto Escalé a la amarilla Un pavo La Aruni ¿Dónde están Flores? ¿Puedes Flores romper Los Capcans que hay aquí? ¿Todo? Yo creo que el Capcan Hay a Zami ahí Ah, tío Los Capcans los he quitado De la primera puerta El escopo está en amarilla Se mete en duchas Duchas, duchas Ahí al fondo En taquillas Joder, no sabe Muerto Escopo amarilla Rompedrón Cuidado pasillo Podría intentar comerlos Al del punto, ¿eh? Cuidado al fondo del pasillo Pica el escopo Escopo está en amarilla Fuera Y el del punto está en la de A Escaleras Escaleras Escopo es amarilla Comenzar de punto Está detrás del mueble de A Detrás del mueble de A Detrás de bomba de A Y el escopo es al fondo del pasillo Refrag, refrag, refrag Al fondo amarilla Podéis plantar Cúrale, cúrale Se ha tirado Kayaks Cúrale Ah, no, que no está Sinjur Creí que está Sinjur Cuidado que tiene el robot Cuidado baño Baño tenemos, Drone Tenéis 5 flashes Cero info Baño Baño, baño Tírale flash, tírale flash O mátalo Buena Joder, tío Me cago en la puta En media hora para entrar Yo justo cuando voy a entrar Baja el de escaleras Justo Abrir una barricada, eh Cuidado Cuidado, pues E4 Es el E4 Sí, es la Solis, tío Qué cojones hace ahí Se acaba de ir Se acaba de ir ¿Vuelve? El baño 1 La esquina de la bomba Me parece estar sin reforzar Solo he pillado en Capkan Vaya puto desastre Están puentes, Lesion, creo En el baño hay uno Cuidado El voy a irme sale por aquí arriba La pared esta está soft Un agujero además El lesion no lo tienes arriba, eh Cuidado La Solis lleva una hostia de Twitch Muerto Capkan Podemos dronear tranquilamente ahora Sí, sí, con toda la calma Estamos en match point Vigil debe estar por amarillas Arriba o abajo Escaleras muerto Vigil conmigo ¿Dónde es main? Pues El lesion también está romeando, eh Nadie en bomba Eh, el Vigil ¿Pushamos bomba si no hay nadie? Hostia No, Vigil se ha puesto Sí No, está en bomba el Vigil, tío Vigil en bomba Lo sabe, tío Bomba, bomba Muerto Vigil Espera, 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 espera Eh, main, escaleras Si rota kayak lo tenemos Sí, podéis ir a buscar el defu Hostia, te equivaste un pincho Está por encima de main ¿Viste los Capkan, eh, mi gol? Ahí, un amarillo no está Se abrirá main otra vez Cuidado la pared de main Sí Main Tenéis amarillas, ¿no? Yo te hablo, amarillas Pero está main, está main, está main Yo te hablo Ahí está Buena Muy bien, calvo fuerte Joder Nada, como tener alopecia Imposible Imposible a tus Ahí van las penas Por abajo de rojas entra uno Sí, ha entrado otro, eh He matado uno, pero ha entrado otro Ha entrado uno en punto, eh, en B Se está correteando por B Rotación Mata, sí, dentro de B a mitad de vida La Twitch La cribillo, eh Con la La cribillo, la cribillo Vale Vale, uno va a ir a buscar el Seda Que está fuera de la otra torre Y ya está Ventana 91 Porque como se ha colado la Twitch Esa, tío Rota El Rappel, tío La mato, la mato ¿Qué haces? ¿Este pago? Tío, la crucetilla esta del maestro Podrían quitarla Porque no envío una mierda Me han chopado los pixels Está en 90 Qué coño hace Rappel ahí, tío Esa estropella la Kali Bueno, pues le cojo la posición yo a suave Va y neutralicenla Han dejado caer el desactivador Fuera, fue Haz Rappel que creo que va a saltar El Sedax está en nuestras manos O no, no salta Ah, sí, sí Yo me acuerdo cuando se podía hacer aquí vertical Desde fuera del mapa Esto sí que molaba en este mapa antes Cuidado, vamos No, no puse a la Meldron Hola, pues ¿Qué hacemos? Aguantar, aguantar un momento Tío, me acaba de dar un error del Battle Eye, tío Vaya Vaya, un error Llegó, llegó el día Me da alguien para entrar Dos minutos He abierto la hatch Contrálame el drone, porfa Vale, estoy debajo de la mira Tienes a la Libia abajo de mapas Me mata, tío ¿Dónde ha entrado? Quédate fuera, quedate fuera Escóndete ¿Quién me esconda? Claro, claro, claro ¿No puedo entrar? Pues nada, se ha quedado buen día, ¿no? Está abriendo el juego Un momento, Isa 1v5 A ver, pues podéis coger un pixel, eh, tío Tampoco pasa nada Tengo miedo Pues la podéis hacer, eh Ahora, cuando te he hecho ahora No tengo falta que pedís A los últimos 20 segundos ¿Ya? Hay uno en pin 3 según habrá, Selvis Ahí a la derecha Eh, viene Sisa y lo matas Eh, ¿a dónde? Venga, dele ya si quieres Se ha movido Yo tengo uno debajo Da igual, ahí no mata Ahí yo sigo en pin 3 Donde antes Solo queda un atacante Ah, la que se cae para abajo Tu cuenta ha sido vetada permanentemente por el uso de trap ¿No te imaginas? 15 segundos Es fácil imaginárselo, la verdad Faltan 10 segundos Quédate de aquí Yay ¿Puedo, eh? No, me anuncie por ahí arriba, si quieres Puedes, puedes mirarlo, eh Si quieres, a ver 10 segundos Hay un chino, ahí Oye, lo del cepo en mitad de una puerta Esto es una especie de troleo O sea, el cepo es mejor cepo en... Se lo comen Falta esa agujera, ¿eh? Si Ahí en ello he estado Así, ¿no? Si Eh, la hatch está arriba Mira que he estado arriba y no la he cerrado Pues... Eso es un problema Puedo intentar ir un segundo Uno de ellos reventado Pero a mí también me acaban de dejar Han abierto la ventana de taquilla Es que... Ah, no A chapo, Goyo Madre mía Yo me voy pa' punto Tengo que tirar C4 Fuera de main hay gente Fuera de... Fuera de mapas La otra torre Están buscando Voy a me dejar un sonado, tío Miren cámaras, porfa Que están por... Abajo de roja hay peña ¿Están con violencia? Me suben El lesión no se va a dar Uno printer, ¿eh? Uno pucha a printer Solo... Es que hay poca cámara Solo tengo rojas Cuidado detrás La hay que un printer Puchando para amarillas La tuve que dejar pasar Cierto Arriba de baño Mírame cam Maestro Me, 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 me Escaleras de main Cuando lo baño Arriba Tiro Ah, vale Arriba de taquillas Pues sí Ha salido bien Has tenido suerte, Cam Sí, ¿no? Por una vez en mi vida Escalera principal Se le echa encima de taquillas Hostia Vale, un minuto Tenemos todo de cara Cuatro para tres Y yo creo que no pueden abrir la hatch Uno bien amarilla Le he matado al pavo eso Porque ha abierto Y en lugar de echarse a abrir más Se ha puesto a mirar la brecha que ha abierto Nunca hay que abrir la primera brecha que abres Nunca Por muy jugoso que sea Amarillas Roto Me tiene casado ya Eh, las escaleras de main No sé si se han roto todas Los lesions Pero Yo la tengo Amarillas, eh Solo faltan 15 segundos Se le quedan así Amarillas en el ledge Veta los gollos Tengo el defu Tengo el defu Tengo el defu Joder, tío Qué tortas, tío En serio, tío Watagame Oh my god, my teammates You are cheating Blah, blah Tengo el defu 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 ¡Gracias!